Estos aspectos han sido los más elogiados por parte de los actores, actrices, directores y productores de vasta trayectoria y experiencia en el ámbito cinematográfico. Hacer país tiene que hacerse desde el principio y el principio son los niños y yo creo que el cine y el arte en general nos sensibiliza. Así que agradecer estos espacios que nos abren culturas y espacios para expresarnos diferentes a los de la televisión y diferentes a los de la rumba, ¿no? Está lindo, está lindo. Lo sé, lo sé, Carlos me contaba que traían a los niños a colegios enteros, algunos no habían venido jamás a un cine y venían a la sala y se sentían emocionados y veían la película. Entonces el festival hace una gran labor, traer niños al cine me parece mágico, he tenido la oportunidad de estar en proyecciones de niños que nunca han visto una película y creo que esos van a ser nuestros espectadores. Y es que para el crecimiento y desarrollo de la industria del celuloide se requiere de la consolidación de los semilleros de talentos y la formación de públicos y qué mejor que las nuevas generaciones que se constituirán en los futuros artistas, realizadores y espectadores.